Con huecos y rajaduras, así se encuentra la vía auxiliar del kilómetro 16 de la Panamericana Norte en el distrito de San Martín de Porres. Hace más de medio año que los vecinos de la urbanización Naranjal bloquearon esta vía con la finalidad de que el municipio de Lima realice el mantenimiento correspondiente. ¿Cómo podemos vivir así si esto se mueve? Toda la casa se mueve, parece temblor todos los días. ¿Por qué cerraron ustedes estas pistas? Por la tierra, cuando pasan los carros y el movimiento que afecta las casas con los baches que hacen, los huecos, por eso se cerró la pista. Porque esto es sanción por vivienda, para vivir, no es para negocio. Nadie está en contra del negocio porque se atenta su casa, dentro de ellos, que no fastidien a los vecinos, que no ensucien a los vecinos. Algunos vecinos señalaron que son más de 30 años que esta vía están deterioradas. Además, manifestaron que la situación se empeoró cuando los vehículos de carga pesada transitaban por esta avenida. Las vecinas están viendo, ¿por qué no hacen? Espera todavía, ahí están los papeles que están presentándose. Y no vienen a arreglar, ¿qué será si no presentaríamos? Eso no van a arreglar nunca, eso no debe ser. Si están cobrando, acá no están cobrando. Además, esta pista se ha hecho con la obra de la población. Acá no ha metido plata el Estado, ni la municipalidad, ni nadie. Ha sido plata de los contribuyentes acá de la zona, hemos pagado por nuestro peculio. Ante esta situación, los mototaxis y autos particulares usan esta avenida como depósito y paradero informal. Nadie vigila acá, nadie vigila. ¿Cómo ve? Nosotros, si le decimos algo, es un lío, un lío. Entonces, preferible es no hacerle, pasamos así nomás, pero le dijimos que la pista y esto, pues no hay nada, está cerrado. Así que nos estamos aprovechando para trabajar ahí, dice. ¿Y están aprovechando para trabajar? Para trabajar, sí, dice, en la vía pública. Nos han dicho que van a hacer pronto, van a hacer las obras, van a adelantar estas tres cuadras, porque las obras van a seguir hasta Cón. ¿Le dice el monte exactamente? No, no sabemos el monte. ¿Cuándo exactamente? No sabemos el monte. Hasta el momento, los residentes no reciben una respuesta clara por parte del municipio capitalino. Ellos señalaron que no retirarán los bloques de piedra hasta solucionar el problema.